The way I see it, he's just lazy. De la manera que yo lo veo, él simplemente es perezoso. The way I see it, he's just lazy. De la manera que yo lo veo, él simplemente es perezoso. The way I see it, he's just lazy. De la manera que yo lo veo, él simplemente es perezoso. The way I see it, he's just lazy. De la manera que yo lo veo, él simplemente es perezoso. That's the way you see it. Es la manera que tú lo ves. That's the way you see it. Es la manera en que tú lo ves. That's the way you see it. Es la manera en que tú lo ves. That's the way you see it. Es la manera en que tú lo ves. As far as I know, hasta lo que yo sé. As far as I know, hasta lo que yo sé. As far as I know, hasta lo que yo sé. As far as I know, hasta lo que yo sé. As far as you can, tanto como puedas. as far as you can tanto como puedas as soon as possible tan pronto como puedas as soon as possible tan pronto como puedas as soon as possible tan pronto como puedas as fast as you can tan rápido como puedas as fast as you can tan rápido como puedas as fast as you can tan rápido como puedas pass me the soap if you don't mind pásame el jabón si no te importa pass me the soap if you don't mind pásame el jabón si no te importa pass me the soap if you don't mind pásame el jabón si no te importa Pásame el jabón si no te importa. ¿Te importa si uso tu teléfono? ¿Te importa si uso tu teléfono? Use my car. I don't mind. Usa mi carro. No me importa. Use my car. I don't mind. Usa mi carro. No me importa. Use my car. I don't mind. Usa mi carro. No me importa. Take it. I don't mind. Tómalo. No me importa. Take it. I don't mind. Tómalo. No me importa. Take it. I don't mind. Tómalo. No me importa. My opinion is that you must do it mi opinión es que lo debes hacer My opinion is that you must do it mi opinión es que lo debes hacer My opinion is that it is that you must do it. Mi opinión es que lo debes hacer. My opinion is that you must do it. Mi opinión es que lo debes hacer.